Con Alex Fashion, que es mi patro de la ropa Ya hasta que por fin nos tocó juntos Sí, oye, es que nunca nos pone, no sé por qué Oye, amigo, muy de Día de Muertos con tu cara Sí, está muy padre Déjame decirte que trae mejor producción que nosotros No, no, porque trae todo su equipo, déjame decirte Sí, es que él se trajo su equipo, que le pone sus piedritas Es viernesito, tenemos que darle lo mejor al público Y pues bueno, tenemos mucha energía Pues entonces, pues bueno, de vez en cuando hay que festejar también Nuestras tradiciones, como que nada más Halloween Claro, ve nada más, qué bien quedaste Qué guapo, es que no es nada más este Ahí Adrián, mi maquillista Es el mono Claro Qué padre, va, se quedó La cara es de agencia La cara es de agencia, papá Todo el día callada Oye, si vayan a las redes de Alex para que vean quién lo maquilló Es que no sé cómo están en redes sociales Así te duermes, así te duermes a mí Sí, duérmete boca arriba para que no se te vaya No, vas a manchar toda la almohada No, no Y para seguir celebrando nuestras festividades Miren, les traje también a ustedes unos pequeños obsequios Un parecido No, dile lo que nos dijiste atrás de acá ¿Qué dijo, qué dijo? Hombre ¿Qué dijo? Si yo te dijera lo que dijo ¿Qué dijo? Se ve muy rico, ¿a poco no? Se ve muy rico Yo ya sé cuál quiero, el de Ore Ah, el de Ore ¿Cómo te lo vas a poder llevar? ¿Cómo nos lo veo? ¿Cómo te lo vas a poder llevar? ¿Cómo? Contestando una pregunta de moda correctamente Mis calaveritas aquí de cada día así o no sé cómo no Pero es que la llevan de gane La llevan de gane porque las mujeres saben más de moda que los hombres Déjame decirte que los hombres gastan más dinero que las mujeres Ahí nada más con esto te digo yo Pues claro Comprobadísimo Pues yo no voy a gastar Vamos a iniciar de una vez estas encuestas ¿Cómo lo hacemos? Levantando la mano Levantando la mano Y el que conteste correctamente se va a llevar un obsequio Que es un pan de muertos ¿Es por equipos o es individual? Individual, mira, son cuatro De hecho, el que vaya contestando va a tener la oportunidad de agarrarse Por ejemplo, si te gustó el de Oreo, ¿no? Voy por ese Va, ahí les va La primera pregunta Y esta está muy sencilla Allá en casita Explique, se la sepan ¿Color de bolso para este otoño-invierno? Yo Yo, yo, yo Levanté la mano A ver Levanté la mano A ver Este, el color este Como el de calabaza Ah, pues sí Pero cuál es No, de hecho es muy parecido Sí Por ahí Es que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Veish? 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 Pues es que sí es un color No, no es beige Sí, sí es beige Sí es beige Sí, ya dije beige Amarillo El amarillo El amarillo Te vas a mochar con tu pás Yo quiero el de Oreo Ay, no, no, mira El de Oreo Solo por hacerle la palabra Amiga, y muérdele Nada más Que le muerda Que le muerda Segunda pregunta Segunda pregunta Origen de la casa de Louis Vuitton Sí Origen Súper fácil, ¿eh? Súper fácil A ver, a ver ¿De Louis Vuitton? Ajá ¿El país? París 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 ¡Oh, te ganaste tu papi! A ver, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Pan, pan, pan Pan Ya lo vi, ¿eh? Ya lo morí El que tiene bubulubu Ay, agárralo, pues Agárralo Sí es Ay, marca Agárralo Mijo, usted va a pagar, ¿eh? Va a pagar El que tiene el dulce de caramelo Con centros reñados Bueno, vamos a la siguiente La tercera pregunta Está muy fácil A ver, amiga ¿Qué onda? Tú siempre me acompañas Y ahora no A ver, yo te digo Estilo de zapato Que estará en tendencia Para esta temporada Yo, yo, yo Ya dije yo No Estilo de zapato No sé, pues Como los que trae Naomi No, es completo Esto ya está pasando Estiletos Estilo Estilo de zapato Que estará en tendencia Tú estuviste conmigo, amiga Y de hecho Yo hasta te dije Yo hasta te dije Botas 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 Ya, ya, ya Espérense Los, ay, ¿cómo se llaman? ¿Zapatilla? Sí, era zapatilla Estilo bailarina Ah, eso ¿Zapatilla bailarina? El zapato Estilo bailarina Va a ser un zapato Que va a estar muy en tendencia En esta temporada Y de hecho Yo le decía A mi amiga Que ahora la plataforma No se va a usar mucho Recuerden Uno nada más Les da los tips Pero de la moda Lo que te acomoda Y usted se puede vestir Lo que a usted le vaya mejor Pues hágale un banquito Para pararme enseguida De esta mujer A ver, te paso mi mujer Muy bien, ¿la qué sigue? La siguiente pregunta Ok Menciona algún color de moda Para otoño e invierno ¿Yo? Pues el color mostaza ¡No! Este es mostaza Está vivo, la verdad Estaba bien Tienes que levantar a mano Para repetir A ver Color vino ¡Ay! Oye, ya otro pan Pan, 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 pan Ay, quiero pan Otro que te antoja No, ya, oye Ya para que le robes un panecito Mira, va a ser para Es más, esta pregunta Va a ser nada más para ti O va a ser nada más para ti Porque tú no has contestado nada bien ¿Cuál es el accesorio que es? Porque no sabes nada A ver, ¿cuál es el accesorio que es? Ya no levantas los manos Imprescindible para una mujer Un accesorio prescindible para una mujer La bolsa ¡Eh! 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 Pan, pan, pan Pan, pan Ya sé que voy pan con las otras ¿Qué tiene blanco? ¿Qué tiene blanco? No, diga la Ovi que me voy a compartir uno No, ya no hay pan Ay, no No, pues hay que poner atención, corazón Última Última, pues Ahí va Ahí va la última Nombra el estilo de algún jefe ¡Ay! ¿Ha ido poco? Estilo 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 Ah, no manches ¿Para qué le vas con las manos? ¿Roto? No Un stretch ¿Estretch? ¡Uy! ¡Esto es un gran pan! ¡Uno! 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 ¡Ya no hay pan! 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 ¿Qué pasa? Pues bueno, preguntas muy fáciles Espero que así se las hayan aprendido O si las hayan contestado correctamente El chiste es divertirnos un poquito Aprender de la moda juntos Amigos, muchísimas gracias Por estar veniendo todos los viernes Y aprender un poquito a través de las tendencias que están para esta temporada. De la moda lo que te acomoda. De la moda lo que te acomoda. De la que te acomoda, ¿qué? No, 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 no. ¡Ay, no, no! ¡Gracias, amigo!